Y a mediados de agosto se había producido el secuestro de una ciudadana brasileña en la zona de Alto Paraná, si es que no estamos equivocados, y hubo en ese caso una liberación, hubo detención de sospechosos, y hoy la policía antisecuestros realizó otro operativo, el operativo Maracayú Fase 2, y hubo una detención, el comisario Nimo Cardoso está en contacto con nosotros, buen día comisario. Buen día, Cito, a vos, a los compañeros, a la audiencia, y así como estás, mencionando, en este momento estamos procediendo al ayuntamiento de una vivienda acá en uno de los barrios de la ciudad de Londaria, Alto Paraná, en donde procedimos a la captura de una persona que nosotros lo tenemos vinculado directamente como uno de los autores materiales del hecho. Se trata de Joel Gaona, una persona de 38 años, que el día del secuestro de la señora Sandra Maceda, él estuvo en esa zona, lo tenemos vinculado en mediaciones de donde se procedió a la toma de la señora, como también en los lugares de inmediaciones donde se estuvo manteniendo el día de esta realización, ¿verdad? En esa liberación que se produjo cuando la policía antisecuestros hace el operativo cercano a la vivienda de la señora Maceda, también hubo detenciones, creo que una o dos personas resultaron, o una persona resultó detenida, ese día de la liberación de Sandra Maceda. Ese día fueron detenidas tres personas. Tres personas. Tres personas, nosotros, de acuerdo a los análisis técnicos que estuvimos realizando, tenemos identificado a cinco personas, con este es el cuarto, y bueno, estamos detrás de una persona que tenemos sospechada. Eso no quiere decir que, en base a la entrevista que tengamos con la persona capturada en este momento, nos pueda aportar otro elemento de información y darnos a entender realmente cuál fue el escenario que se presentó y quiénes más pudieron haber participado, ¿verdad? En este caso, ¿no hubo pago por la liberación de Sandra Maceda? No hubo pago, Fito. Se hizo una negación, se trató de extender en lo que se podía, de los 300.000 dólares que solicitaron, ya el día lunes acordaban con un pago de 250.000 dólares. Ellos deberían haber hecho otra llamada el día martes, donde procedimos a la liberación de la señora Sandra Barat. Y bueno, esta era una de las personas que estuvo en comunicación constante con él. La organización manifiesta ser amigo y parte de la estructura del trabajo y de darle de cannabis, contrabando de cannabis en la zona de Puerto Isla. ¿Es la primera vez que se ven involucrados en un caso de secuestro? Sí, así me explico. Esta persona tiene antecedentes por tráfico de drogas en el Brasil. En Paraguay no tuvo ningún caso. Bueno, este es el primer caso y, bueno, era, como te dije, parte activa de la estructura de esta organización que llevaba cannabis en forma clandestina hasta el territorio de Azulero. Aparentemente no sería la primera vez que un grupo de personas que estaba vinculada al narcotráfico cambia de rubro, por decirlo de alguna manera, y realiza un secuestro. Recuerdo el caso de un colono con su nieto, si es que no estoy equivocado, que, bueno, había terminado trágicamente y que aparentemente también eran personas dedicadas al tráfico de drogas, los responsables. Gracias, doctor. En estos últimos tiempos tuvimos varios casos. Tuvimos dos casos de personas dedicadas al cultivo de Canarias en la zona de Catitamago que realizaron un secuestro y nos procedimos nosotros a... O sea, uno, latinosamente, no terminó bien porque le quitaba la vida y el otro sí fue liberado sin pago. Eso fue, para nosotros, muy importante, ¿verdad? Y el otro caso es el caso de Tamioso. Luis Tamioso, el caso que ustedes recuerdan, que en la zona de Tabajín también eran gente vinculada al narcotráfico. Y tuvimos un caso que al principio fue secuestro, pero después en la investigación le llevó a entender que fue un ajuste por encargo en la zona de San Pedro del Paraná, de gente también vinculada al narcotráfico. Eso, en estos últimos tiempos, realmente nos llamó mucho la atención ese patrón conductual en quienes están realizando este tipo de hechos. Es como que ellos tienen una zona liberada, tienen la logística, tienen las armas y lo hacen como un negocio extra. Sí, mira, el análisis que estamos justamente cumpliendo es que ellos tienen el manejo territorial, tienen todos los informantes que le pueden informar en caso de que la policía organiza suriaquía han infiltrarse en la zona, tienen la logística, tienen las armas. Bueno, por suerte hasta ahora pudimos esclarecer todos los casos y estamos muy avanzados en todas las inmediaciones. En todos los casos de secuestro por fuera de grupos terroristas, sea PP, ML o ACA, lo tenemos 100% esclarecidos y en la mayoría tenemos capturados. En algunos al 100% la organización y en el otro estamos en un promedio del 80-90%. Comisario Cardoso, gracias por su tiempo, muy amable.